Es una de las tantas actividades solidarias que se han programado en el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes. Sobre el particular, conversamos con el padre Armando Raffo. Bueno, queremos contarles que en el Instituto Superior San José hemos organizado una campaña sencilla para colaborar con un merendero que se llama Emanuel, que está en el barrio Progreso. Ahí justo donde se juntan las calles José Hernández y Rafaela. Ahí está bastante cerca del tanque ese de las mil viviendas, es por ahí. La idea de fondo es que nosotros somos una institución católica y que no concebimos una institución católica que no esté como preocupada por el medio, que no esté en relación con el medio en donde se forman las personas. Y nos parecía como muy importante también movernos y de alguna manera tener un signo de cercanía a personas que están necesitadas. ¿Por qué no cosechar los frutos de este año de la Misericordia que acaba de terminar además? También, también. Nosotros lo propusimos casi con una idea de tenerlo en forma más permanente. Yo creo que el año de la Misericordia nos animó a eso, pero la idea era también que lo organizáramos con los estudiantes. La idea nuestra, quiero decirlo muy claro, nuestra me refiero al equipito de pastoral que tenemos, sería continuada. Pero queremos consultarlo con los alumnos y con los profesores, porque la idea es que sea del instituto. Y si les nos parece bien, ahora tenemos más información de lo que hacen. Estuvimos ahí, la verdad que es un lugar muy, muy carente. Y entonces, a mí me gustaría seguir ahí, pero supongamos que por cualquier motivo, otros dicen, no, mejor ayudemos. Bueno, la cuestión es que lo lindo es que los propios estudiantes están interesados y movilizados en que nosotros podemos hacer algo por otros que tenemos que conocer y, ¿por qué no?, si la relación se hace más profunda, ofrecer algún tipo de servicio incluso. A mí me gustaría, yo qué sé, por decir algo así, soñando, ¿no?, que los chicos que estudian lengua de repente fueran allí también ese sábado de tarde o en algún otro momento a ayudar con deberes o con cuestiones de ese tipo.